El gran homenajeado hoy también, Joe Escalante que hoy anuncia su retiro. Bonito momento amigos, que estamos disfrutando. Y toda la transmisión está a través de Revista Más Deportes, la revista de los campeones queridos amigos. Ya solo falta una pelea, ya tenemos varias horas aquí transmitiendo. Estamos aquí desde la canasta de la tirolesa, en el campo de Gocha el Mayor. Ya bastante gente se ha retirado, ya que otros viajan a diferentes estados de la república y vinieron solamente para este evento. Ya va la última pelea. Un saludo para todos. Aquí estamos disfrutando de mi querido y amado boxeo, que tanto disfruto. Aquí estamos queridos amigos, un saludo. Esta bella panorámica, miren eso, como se ve todo desde acá, hermoso. Un saludo a todos de parte de su amigo el Profe de la Arena. Vamos a seguir transmitiendo para Revista Más Deportes, la revista de los campeones. Bendiciones. Y ahí va la última pelea, queridos amigos. Walter Mosco Batún en contra de Henry Sugar López. Es la última pelea. Hubieron tres peleas de exhibición de corte amateur y doce peleas de expugilistas profesionales. Vamos a hacer un acercamiento para que puedan ver a Sugar. Walter Mosco Batún. Es sobrino de quien se nos adelantara este año, el gran Teo Batún, que en su honor es esta noche de veteranos, déjenme decirles. Llega el Mosco Batún. ¡Vamos, Kiko! El Mosco Batún, local, obviamente trae porra, pero el Sugar también un gran pugilista, ya lo he visto boxear también. A Henry Sugar López. Recordamos de verdad con gran afecto a Teo Batún y esperamos que la noche del padrino de verdad la esté disfrutando desde el cielo, nuestro campeón que se nos adelantara este año. Noche de boxeo, noche de veteranos, quinta edición. La noche del padrino en homenaje a nuestro campeón bóscar del estado. El Sugar López. El Sugar López. El Sugar López. El Sugar López. El campeón, Teo Batún, diciendo la pantaleta blanca de Mérida, Yucatán, Wester, el Mosco Batún siendo recibido por la afición. Buena noche de veteranos, la que hemos disfrutado realmente, queridos amigos. Sin duda alguna, una bonita noche que ha tenido una magia especial porque significa diferentes acontecimientos que hemos disfrutado, como tener la visita del primer campeón del CMB que diera el estado de Quintana Roo, la Bispa López. La despedida de Joe Escalante con la pelea de la noche y ahorita la pelea de su sobrino, el Mosco Batún, enfrentando a este gran rival y entrenador de boxeo profesional, Henry Sugar López. Saludos a toda su familia y amigos que nos ven ahí en el vecino estado de Quintana Roo, queridos amigos. Una noche muy bonita la que hemos disfrutado de boxeo. Bueno, agradezco de verdad a Electrolit Hidratación Total, que nos ha mantenido hidratados de manera constante aquí. Han sido 12 peleas muy buenas, la verdad, Gloria Panterita Romero contra Reina Dinamita Pablo, Mirka Rayito Alvarado contra Pugil Chávez, que debo decir, me sorprendió su boxeo. Buen Pugilista, el Malachito Chuc enfrentando a Faustino Tino Copul. Yo Escalante contra la Cobra Ramírez, que me atrevo a decir, fue la pelea de la noche. Eduardo Lalo Pereira contra el Kiyoshi Coreano Concha, Henry Agujita Arjona contra Alex López. El Cubanito Nieves en contra de Ramón Mas, La Cobra, Gran Pugilista. Alfredo Bisturicawich, el papá del buen Garrincha y del Oxi, contra de Manuel Finito Can, David Canto, en contra de Jaguar Itza y Antonio Tony Ayuso contra Pepe Cuevas. Yo creo que ha sido un banquete especial de boxeo. Y no menos importante este cierre tan maravilloso que estamos disfrutando, queridos amigos. Ha sido una noche muy bonita, muy fresca, muy agradable. Desde aquí, desde la canasta de Gocha. Si me lo hubieran preguntado en la mañana, ni de chiste hubiera pensado que voy a estar. ¿Cuántos metros tendrá esto, Chito? 15. Más, ¿verdad? Fácil, más. Bonita noche, bonita noche, fresca y agradable. Es la última pelea, queridos amigos. Saludos a todo el team de los Talavera, de parte de un servidor, Gerardo Várquez, que le va a mandar saludos a Alex y a toda la banda. Un saludo para el profe Alex Talavera y sus hijos, a Axel y a Jafit, a Wilbert, a César y al buen Haddad, a toda la manada, a todo el gimnasio. Buenos muchachos entrenando, llevando su preparación, siempre dando lo máximo. Es un gusto ser parte de su equipo. Bueno, pues aquí el saludo de parte de Gerardo Várquez, que apoya ya en el equipo de la jauría de los Lobos Talavera. Seguimos disfrutando el boxeo, esta última pelea, que estamos disfrutando en honor al padrino, la noche del padrino, el gran Teo Batum. Tenemos ahí en pantalla a Walter Mosco Batum, que está enfrentando a Henry Sugar López. Buena agilidad, buen movimiento. La verdad que mis respetos para estos pugilistas. Miren su edad y la condición que muestran, las condiciones físicas. No olvidemos que el boxeo no solamente es físico, también es mental. Y es importante el desempeño que están teniendo estos dos pugilistas. Un placer hacerles llegar esta transmisión a diferentes estados de la república, gracias a Revista Más Deportes y a todos los patrocinadores. Agradecemos a Campo de Gocha, el mayor Branding Print, Metales Cortés, Materiales para Construcción, Aarón, El Rey de Ring, de Jorge Arevalo, Diseño Secope, Electrolite, Genesis Store, de mi amigo José Cani y doña Priscila, así como a Diva Meat y a todos los que hicieron posible que llegue a ustedes este magno evento. De noche de veteranos, quinta edición. Ya se están retirando los invitados, tengamos en cuenta que muchos de ellos viajan a diferentes municipios y o estados de la república. Muy seguramente algunos se van a quedar a dormir hoy en el estado de Yucatán y posteriormente viajarán. El tercero y último round, queridos amigos. El tercero y último round. El Sugar yéndose con un boxeo hacia adelante, tratando de impactar al Mosco Batum. Bonita pelea que nos están entregando como platillo final de esta gran edición de Noche de Veteranos, quinta edición. Saludos para Carlitos Céspedes, para Valeria Medina, que nos están mirando en vivo a través de Revista Más Deportes. 10 segundos. Y se va a acabar la pelea, queridos amigos, que creo que ha sido muy buena, por cierto. Y se funden en un abrazo en esto que fue la Noche del Padrino, Noche de Veteranos en su quinta edición. Esperamos de verdad que hayan disfrutado todos ustedes, ya que de verdad ha sido un trabajo, un esfuerzo de parte del equipo de Revista Más Deportes, para que ustedes disfruten de la Noche de Veteranos. Le van a dar ahora sus cinturones. El Sugar mandando saludos, aquí lo ven en pantalla. Fernanda Tun le manda corazoncitos a Henry Salgado López. Vamos, Doc, le dice. Va la entrega de los cinturones. Y agradecemos de verdad a Genesis Store, a Boxing Store, a Campo de Golcha El Mayor, a Branding Print, Metales Cortés, Materiales para Construcción Arom, Diva Meat, el Rey de Rin de Jorge Arevalo, Diseños Ecope y Electrolite. Gracias, gracias, gracias por su patrocinio, para que este evento pueda llegar a ustedes. Violet Miguel dice, Muguel, Cintia Maldonado, ya, dice, buenas noches, ya peleó, ya, ya pelearon. Eso es todo, negrito, le dice Elías Novello. Saludos a Carelli y Beltrán Leiva, a todos. Con esta última pelea vamos a despedir la transmisión. Esperamos que hayan disfrutado.